Los 14 guerreros, Raggy Miguel White Solo yo te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, ya no lo pienses lady Para tocarte, para besarte, para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte, dame una noche más Mami tu piel me provoca, me hace sentir cosas que yo nunca había sentido por ninguna otra Tú eres mi lover, eres la reina de mi corazón La dueña, la que por la noche en mi cama conmigo se acuesta La que ríe, la que llora, la que siempre me añora La que siempre está conmigo, no importa cuánta la hora Y es por ti que me des pelo, y si tú no estás me muero Por eso cuando te tengo cerca me desespero Solo yo te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, junto a mí, para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, ya no lo pienses lady Para tocarte, para besarte, para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte, dame una noche más Bésame y tócame, mami yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes, contigo yo quiero quedarme Bésame y tócame, mami yo quiero atraparte Apriétame y no me sueltes, contigo yo quiero quedarme Bésame y tócame y no me sueltes, sedúceme dale que quiero Tocarte un pie, solo te pido que esta noche tú me puedas con placer Bésame y tócame como tú lo sabes hacer Solo yo te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, para que vuelvas baby Solo yo te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí Junto a mí, ya no lo pienses lady Para tocarte, para besarte, para sentirte, para mimarte Para tocarte, para besarte, dame una noche más Yo, Rakim y Ken White, Rakim y Ken White Los catorce guerreros Warrior, you my daddy, yo quería Toma, digitales que eh Ah, digitales que eh Toma, toma, digitales que eh Toma, Instagram, Instagram, email Luna, marketing, rakim y Ken White No te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí Yo, Rakim y Ken White rique, ya no te pido una noche más para que te quedes conmigo aquí